¿Qué es la Facultad de Ciencias Agropecuarias? Bueno, esta forma es una iniciativa de Danieli Garzabal. Él nos dijo, yo quiero que estén expuestos en televisores y no como paneles comunes. Bueno, esto se inicia en un convenio de colaboración que nos plantea Danieli Garzabal con la Facultad de Ciencias Agropecuarias. ¿Qué tal si generábamos un espacio de presentación de trabajos de investigación en forma de resúmenes y paneles? Y además, si a partir de ahí se podían seleccionar algunos trabajos que tuvieran un perfil interesante para difundir y darle la oportunidad de que los presentaran de manera oral. Él pensó, hay muchos trabajos que se están haciendo en los posgrados, en los centros de investigación, que están quedando ocultos a esta vidriera que mueve tanto profesional, tanto interesado y que no está teniendo un espacio de participación. Inmediatamente la Facultad de Ciencias Agropecuarias levantó el guante y dijimos, bueno, es un esfuerzo pero estamos dispuestos porque entendemos el valor de lo que nos está ofreciendo. Pensamos que íbamos a tener buena respuesta, pero no pensamos que tanta respuesta. Estamos orgullosos de que la gente haya confiado sus trabajos, que los haya enviado, de que haya aceptado el profundo trabajo y la responsable tarea de los evaluadores que les ha llevado mucho tiempo, mucho compromiso. Pero hoy tenemos prácticamente unos 45 trabajos que han sorprendido por la variedad, por la calidad, por la variedad del origen. Así que muy contentos y dispuestos a seguir. Gracias. Gracias.